Con motivo de la celebración el pasado 3 de diciembre del Día de las Personas con Discapacidad, el Ayuntamiento de Baracaldo publicaba una declaración institucional consensuada y de manera unánime por parte de todos los grupos municipales, en las que a modo de resumen se reivindicaban los derechos de este colectivo, se reconocían las dificultades que todavía padece, se corroboraba la implicación del Ayuntamiento para contribuir a seguir logrando avances a este respecto y se ponían en solfa las tareas que realizan tanto el colectivo de discapacitados físicos de Baracaldo Codis FIBA o el taller USOA en materia de empleo. Pero pese a las buenas palabras que se reflejaban en esta declaración en Baracaldo, a día de hoy existen aún importantes lagunas que contravienen absolutamente el espíritu de la declaración. Y uno de ellos, tal vez uno de los casos más flagrantes, sea el que traíamos ayer, el de la cultura echea de Gurchenia. Se trata de una instalación municipal que oferta programas específicos a la ciudadanía sin, en teoría, ningún tipo de restricción para todas aquellas personas que quieran acceder a ellos, pero que en la práctica y debido a las barreras arquitectónicas que presentan, lo hace prácticamente inviable para todas aquellas personas que presenten algún tipo de problema relacionado con la movilidad reducida. Desde H. Bildu, por lo tanto, decíamos, consideramos que es inadmisible que esta realidad, conocida y detectada, se continúe perpetuando en el tiempo sin que se actúe, ya que el Ayuntamiento de Baracaldo tiene la obligación y la responsabilidad de velar por los derechos de todas las personas y especialmente de aquellas que pertenecen a los colectivos más desfavorecidos. Por todo ello, instamos a someter a informe técnico las diversas posibilidades para proceder a la eliminación inmediata de las barreras arquitectónicas existentes en la cultura echea de Gurchenia y analizar también la situación de accesibilidad de las infraestructuras municipales en su totalidad para proceder del mismo modo que el planteado. El pasado miércoles 28 de diciembre nos enteramos por una escueta nota de prensa que publicaba la página web municipal y por declaraciones públicas que hizo diferentes medios de comunicación la alcaldesa de la intención del equipo de gobierno de realizar una entrada lateral en la cultura echea de Gurchenia a lo largo del año 2017 garantizando así un acceso acto para personas con movilidad reducida. Lógicamente, desde H. Bildu aplaudimos la medida y agradeceríamos además que se nos facilitase mayor información al respecto, del mismo modo que esperamos que se tomen las medidas necesarias para cumplir con el segundo de los puntos que llevábamos en la moción. Por último, tenemos que informar, como lo hicimos, que desde H. Bildu hemos puesto nuestra iniciativa en conocimiento de Codis FIBA que lógicamente la ha secundado y esperaba que saliese adelante en su totalidad. De hecho, tenemos que agradecer también el apoyo de todos los grupos políticos que la apoyaron. Fueron todos por unanimidad a excepción del Partido Popular que no lo hizo.